¿Qué se siente? De ser feliz Solamente cuando pongas Voy en la de este vacío Porque únicamente el mío Por eso es que te abandona ¿Qué sabe qué? Y es que siempre sigo así Lo que quiero lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque hoy dormiré con otra Y tú soñarás conmigo De corazón Que el lástima este cabrón Siempre tiene su castigo ¡Arriba, mi alma! Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores Si sufrí que yo ya no vuelvo contigo La verdad es que me arrepiento Por haberte conocido ¡Vamos a decir, gente! ¡Vamos a decir, gente! Este es porque causas penas, nena Y aunque me hagan Tienes problemas Tanto que haces que me pague Solo quiero que me largues Pero no voy en efectivo En efectivo muy lucho Así sean monedas de cincuenta ¿No qué? Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores Si supliques Que hoy ya no vuelvo contigo La verdad es que me arrepiento Por haberte conocido Llévala despresente, mi amor Este es porque causas penas, nena Y aunque en realidad Tienes problemas Tanto que haces que me pague Solo quiero que te largues De la verdad y en efectivo ¡Vamos a decir, gente! ¡Vamos a decir, gente! ¡Vamos a decir, gente!